Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio en el canal. El día de hoy les contaré que Japón entró en un nuevo estadio de emergencia por la pandemia. Así que les mostraré cómo van las cosas. Acompáñenme. Debido al incremento de los casos de coronavirus, el gobierno de Japón decidió nuevamente entrar en estado de emergencia desde el pasado 7 de enero y se mantendrá hasta el 7 de febrero. En la región de Tokio, Chiba, Saitama y Kanagawa. La diferencia del confinamiento del año pasado es que en esta ocasión no se cerrarán las escuelas y se centrará en evitar el contagio en bares y restaurantes. Nos pidieron a los ciudadanos que nos salgamos después de las 8 pm y dichos establecimientos cerrarán igual a esa hora. En los eventos, el número máximo de personas es la mitad de la capacidad del lugar o 5.000 personas, lo que sea menor. Y también debe terminar a las 8 pm. Tokio ha sido la ciudad que se ha visto más afectada por el contagio. Las actividades que sí podemos hacer son compras básicas, ir a trabajar, se puede caminar por las calles, incluso tomar el transporte público como el metro. La solicitud del gobierno a los residentes es abstenernos a salir innecesariamente después de las 8 pm. También están promoviendo hacer home office y la rotación en los trabajos. Sugirieron también considerar la bicicleta para movernos. En las calles es muy notorio la disminución de gente. Como pueden ver, el metro incluso no se encuentra lleno. El uso del cubrebocas o mascarilla es algo obligatorio para poder estar en la calle. Y al llegar que en México se recomienda no salir, a menos que esto sea necesario. Los trabajos y proyectos se han detenido un poco, pero esperamos que las cosas se mejoren con este nuevo estado de emergencia. Yo también he visto afectado mi trabajo. Se han cancelado eventos y shows, pero por otro lado sigo teniendo otros llamados. He estado en mi casa preparando algunos episodios para el canal, pero también para repasar algunos textos o ensayar. Estoy emocionada por los proyectos que vienen y no puedo esperar para poder volver a realizarlos. Sé del momento tan difícil que están pasando en México y creo que es necesario compartir información para entender que estamos en la misma situación y que necesitamos los mismos buenos deseos. Cuéntenme cómo siguen las cosas en su país. Por favor sigan cuidándose lo más posible. No hay que confiarse. Y bueno, les mando un abrazo a todos ustedes. ¡Nos vemos en el siguiente episodio! ¡Mata ne!